Nuevas imágenes de este brutal accidente en República Dominicana salieron a la luz. Y es que este tráiler puso en peligro la vida de otras personas luego que perdiera el control y embistiera el surtidor de combustible. El semáforo se encontraba en rojo, pero le fue imposible frenar. Llegó a toda velocidad y se llevó consigo otros vehículos. Dos jóvenes trabajadores se salvaron, mientras que un tercero casi no logra escapar. La explosión fue inminente. Otros dos vehículos y sus conductores quedaron atrapados tras el impacto en el grifo. Ambos choferes, además el del tráiler, fallecieron luego de la explosión en el lugar.